Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las energías renovables. Hoy os voy a hablar sobre las propiedades, producción y almacenamiento del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más ligero de la tabla de elementos. Por lo general se presenta en forma de gas. Este gas es inflamable, incoloro, inodoro e insoluble en agua, siendo el elemento más abundante en el universo, pero difícil de encontrar por separado, ya que al ser tan ligero es muy volátil y se concentra en las capas altas de la atmósfera. Su almacenamiento no ofrece dificultades pero tiene un costo caro. Una de sus ventajas es su densidad energética por unidad de masa, siendo un kilogramo de hidrógeno equivalente a 2,78 kilogramos de gasolina. Pero como inconveniente ocupa un gran volumen, siendo un metro cúbico de hidrógeno en condiciones normales equivalente a 0,34 litros de gasolina. Para reducir este volumen, el hidrógeno se almacena a presiones elevadas aproximadamente de un litro de gasolina equivalente a 6,5 litros de hidrógeno. Esto se consigue con presiones del orden de 700 bares y a casi menos 273 grados centígrados. La producción a partir de fuentes no renovables. Se puede hacer mediante gas natural o a partir de carbono. El gas natural es la más desarrollada y se compone de tres tipos. Reformado de vapor, este proceso consiste en exponer al gas natural de alto contenido de metano con vapor de agua a altas temperaturas y moderación de presión, trabajando entre 700 y 850 grados centígrados y a presiones de entre 3 y 25 bares. Por otro lado, tenemos la oxidación parcial del gas natural. Este proceso de producción de hidrógeno se hace por combustión parcial de CH4 con oxígeno. Y por último, el reformado autotérmico, que es la combinación de las anteriores, trabajando a temperaturas de entre 950 y 1100 grados y a presiones de superiores a 100 bares. A partir del carbón, consiste en procesos de gasificación y la conversión del hidrógeno favorecida a altas temperaturas. El proceso básico de gasificación del carbón comienza convirtiendo el carbón en un estado gaseoso, calentándolo en un reactor de alta temperatura. El carbón gaseoso se trata posteriormente con un vapor y oxígeno. El resultado de este tratamiento es la formación de hidrógeno gaseoso, monóxido de carbono y, por último, dióxido de carbono. La producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. ¿Cómo es la biomasa? El hidrógeno se produce mediante un proceso de gasificación como el carbón, en el cual un sustrato carbonoso, residuo orgánico, es transformado en un gas de bajo poder calorífico, mediante reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de un agente gasificante, ya sea aire, oxígeno o vapor de agua. Una de sus desventajas es que no existen plantas de producción comerciales, de hidrógeno por gasificación. Otra forma de producción del hidrógeno es por pirólisis. Es una descomposición térmica de un material en ausencia de oxígeno, o cualquier otro reactante. Esta descomposición se produce a través de una serie compleja de reacciones químicas y de procesos de transferencia de material y calor. La pirólisis también aparece como un paso previo a la gasificación y a la combustión. Se puede considerar que comienza en torno a los 250 grados centígrados, llegando a ser prácticamente completa en torno a 500 grados centígrados. Aparte del hidrógeno, se producen otra serie de gases e hidrocarburos, que son aprovechables para la producción de energía, por ejemplo el metano. Y por último, la fermentación. Hay dos tipos. Fermentación alcohólica. Se trata de conseguir alcohol puro al 96% y después se lleva a cabo un reformado con vapor. Y la fermentación anaeróbica. Se trata de producir biogás y posteriormente llevar a cabo un reformado con vapor. Electrolisis a altas temperaturas. Necesita menos energía que los sistemas de ruptura del agua, de aplicaciones en centrales solares térmicas. Como inconveniente, un aumento notable de la corrosión al trabajar a altas temperaturas se produce en torno a 3000 grados centígrados y un 10% del agua se descompone y el 90% se recicla. Producción de hidrógeno a partir de la ruptura del agua. Electrolisis del agua. El agua se separa en hidrógeno y oxígeno por aplicación de la energía. La energía total aumenta lentamente con la temperatura y disminuye con la tensión. Por electrolisis alcalina. Proceso similar al anterior pero actúa como electrolito, el hidróxido potásico. Este proceso trabaja presiones de 25 bares. Electrolisis por membrana de electrolito polimérico. Este proceso es uno de los más usados actualmente, siendo el electrolito una resina polimérica. Las ventajas son mayor seguridad, más compacto y opera a mayor expresión. Y como desventaja, el limitado tiempo de vida útil de la membrana. Fotoelectrolisis. Sistema fotovoltaico unido a electrolizadores. La energía eléctrica necesaria para producir hidrógeno se obtiene de células fotovoltaicas. El hidrógeno se obtiene desde el electrolizador. Y por ruptura termoquímica del agua. Se trata de descomponer el agua a temperaturas inferiores mediante reacciones químicas del agua con ciertos aditivos. Se reduce el coste y tiene un alto rendimiento. Almacenamiento del hidrógeno. Ya sea gas, líquido, sólido o pilar de combustible. El hidrógeno gaseoso. La manera más habitual para almacenar hidrógeno es en depósitos a alta presión. Las presiones típicas de almacenamiento son de 200 bares a 350 bares. Estándar hace años para los depósitos que se montaban en vehículos. Y 700 bares que actualmente es el estándar empleado en automoción. Se han desarrollado tanques ligeros para su almacenamiento. A base de materiales compuestos como por ejemplo los montados en Toyota. Que cuentan con tres capas. Una capa interna hecha de un polímero plástico a base de nylon con una baja permeabilidad a la hidrógena. Una capa intermedia de resina epoxi con fibra de carbono que da la rigidez estructural al depósito. Y por último una coraza externa fabricada con un material compuesto a base de fibra de vidrio para proteger al depósito de posibles abrasiones. De esta forma mediante el uso de materiales compuestos se logra reducir notablemente el peso de los depósitos que hay que embarcar. Las ventajas. Bajo peso. Comercialmente disponibles, diseñados y probados. Y soportan altas presiones. Y como desventaja, gran volumen, alto coste y energía. Y cuestiones de seguridad. Almacenamiento del hidrógeno líquido. Otra opción es almacenar el hidrógeno en estado líquido. Sin embargo, para que el hidrógeno se encuentre en estado criogénico es necesario mantener una temperatura de menos de 253 grados centígrados. Por tanto, para licuar el hidrógeno se requiere una cierta cantidad de energía para bajar la temperatura. Y depósitos fuertemente aislados para conservar tan baja temperatura. Ventajas. Este es un método para almacenar cantidades relativamente grandes de hidrógeno. Y las desventajas. Mediante este método el hidrógeno no puede mantenerse almacenado durante largos periodos de tiempo. Debido a lo costoso que es mantener el hidrógeno en estado líquido. Y a las pérdidas que pueden producirse. BMW ha desarrollado y empleado la técnica del hidrógeno líquido. En prototipos en los que ha utilizado pequeños tanques. Hidrógeno sólido. Se trata de utilizar materiales que tengan la capacidad de combinarse fácilmente con el hidrógeno. La reacción entre ambos elementos debe de ser reversible. Es decir, que en primer lugar reacciona el hidrógeno con la sustancia. El resultado de esta reacción es el almacenamiento y transporte de hidrógeno. Y finalmente se realiza la reacción inversa obteniendo de nuevo el hidrógeno. Este tipo de almacenamiento está en desarrollo. Pero ofrece muchas posibilidades y está siendo la más estudiada. Ventajas. Gran capacidad de almacenamiento a bajas presiones. Y mayor pureza del hidrógeno. Y como inconvenientes, el elevado peso. Pilar de combustible. Las pilas de combustible o células de combustible son unos dispositivos electroquímicos capaces de convertir directamente la energía química contenida en un combustible en energía eléctrica. Esta transformación electroquímica no está limitada por el rendimiento de Carnot. Lo que permite conseguir rendimientos relativamente altos. En torno a un 40 y un 50%. Aunque en teoría podrían ser bastante superiores. Se presentan como unos dispositivos con enorme potencial de aplicación. Fundamentalmente una pila de combustible es un apilamiento de células o celdas individuales. Estas celdas están formadas por dos electrodos. Ánodo y cátodo. Donde se producen respectivamente la oxidación del hidrógeno y la reducción del oxígeno. Y por un electrolito que permite el intercambio de los iones que genera ambas reacciones. Uniendo cada dos celdas existe un elemento de unión. Denominado normalmente placa bipolar. Que permite la circulación de los electrones. Pasando por el circuito externo. Completan las reacciones. Entre las ventajas. Subo un rendimiento en torno a un 40 y un 50%. Y con posibilidad de mejora. Este rendimiento a diferencia de otros sistemas. Es relativamente alto. Para distintas potencias en un mismo sistema. Es decir. Funcionando tanto a plena potencia como a cargas parciales. Lo que permite ajustar la producción a la demanda. Sin sacrificar la eficiencia. Asimismo el rendimiento es bueno independientemente del tamaño del sistema. A diferencia de los sistemas térmicos en los que el rendimiento mejora con el aumento de escala. Son sistemas con muy poca inercia. Que pueden seguir casi al instante la curva de demanda. Las plantas se pueden construir en poco tiempo. Y pueden aumentar o disminuir la potencia sin cambiar su diseño. Además se pueden conseguir una muy alta disponibilidad. Ya que la parada de un módulo no supondría la parada del sistema completo. Al carecer de partes móviles las pilas de combustible son silenciosas. Y no producen vibraciones. Bueno pues hasta aquí el vídeo del hidrógeno. Y espero que os haya gustado.